Sí, viene Jorge Vela, una persona con muchísima experiencia, hasta hace poco se desempeñaba como el representante de comunicación social del diputado Marco Antonio Bernal. Estuvo trabajando, encargado también de comunicación social, cuando el presidente Ricardo Gamedo era lo que viene siendo nuestro presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, un hombre muy experimentado, con mucha experiencia, pero sobre todo con mucha disposición de trabajar y de venir a ayudarnos. Un apoyo más, la verdad yo estoy bien consciente de que aquí necesitamos tomar muchas voluntades, pero sobre todo de gente con experiencia que pueda contribuir con todo lo que han aprendido y lo que ellos realizan para la campaña y el fortalecimiento de Yalila Brala. La colonia de las Torres de Corres hoy, ¿qué esperas? Ya la habíamos recorrido, Mario, estuvimos aquí, es un sector muy importante, es un sector muy amplio, fíjate que en las Torres hay muchas necesidades en cuestión de vialidades, tenemos que dejar en claro que obviamente no le corresponde al diputado federal 100% eso, se tiene que realizar con recurso municipal, pero sí existe un fondo directo que es para vialidades, ahí que tenemos que hacer junto con la autoridad municipal, con el presidente municipal, en el caso de una servidora ser la diputada federal, sentarnos, planear junto con el director de horas públicas donde requieren más apremiante ese recurso directo federal para vialidades. Gracias. 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 Gracias.